hola amigos bienvenidos a mi canal de la Abre Familia Vlogs hoy les vamos a preparar un coctel de camarón pero muy diferente al tradicional ahora se lo vamos a preparar con frutas espero les guste y lo disfruten vamos a ver qué es lo que ocupamos ok familia lo que vamos a ocupar vamos a ocupar una taza de piña picada una taza de mango petacón picado vamos a ocupar un cuarto de cebolla vamos a ocupar un chile serrano jalapeño vamos a ocupar jitomate y salsa soya de la salsa soya vamos a ocupar media cucharadita y del puré de tomate vamos a ocupar dos cucharaditas de dulce de tomate acá tenemos una libra de camarón vamos a ocupar tres limones salsa valentina al gusto y sal al gusto y nos vamos a apoyar en un bol para preparar nuestro coctel de camarón espero les guste ok familia aquí ya tenemos nuestra piña le vamos a quitar nuestro corazón no el corazón de la piña no mi corazón el corazón de la piñita este no lo vamos a agregar y vamos a picar nuestra piña y así vamos a hacer con toda nuestra piña hasta completar nuestra taza que estamos pidiendo y así vamos a hacer con toda nuestra piña hasta completar nuestra taza que estamos pidiendo lo vamos a hacer también picadito para nuestro sabroso un cóctel y así vamos a hacer todo nuestro mango sacar también nuestra taza que estamos ocupando ok familia aquí ya tenemos nuestra piña y nuestro mango y ahora vamos a hacer en rodajas nuestro chile jalapeño puras rodajas y ya si lo quieren sustituir por habanero o manzano les quedaría mucho mejor hasta el último rincón del chile ahí está y se lo agregamos a nuestra fruta no se espanten está muy bueno esto y ahora vamos a seguir con nuestra cebolla que quiera tenemos en julianas le agregamos también a nuestra fruta miren y ahora vamos con nuestro camarón que vamos a picarlo lo más pequeño que se pueda así miren nada más en trozos medios grandecitos y así vamos a hacer con todo nuestro camarón ok familia aquí ya tenemos nuestro camarón picado y una cosa nuestro camarón lo cocimos nada más con ajo un diente de ajo y sal y eso fue todo y obviamente el agua verdad es lo único que usamos para cocer nuestro camarón y ahora si se lo agregamos a nuestros ensalada que ya tenemos aquí y ahora vamos a partir ah ya tenemos partido nuestros limones y se lo vamos a exprimir ok familia ahora como les dije vamos a agregarle el limón el jugo de los limones de tres limones listo y ahora vamos a agregar media cucharadita de soya aquí tenemos nuestra media cucharadita de soya la agregamos vamos a agregarle nuestras dos cucharaditas de puré de tomate una y dos y vamos a agregarle sal al gusto y se la agregamos y vamos a agregarle salsa a la valentina este también es al gusto de ustedes y ahora si movemos o incorporamos todo les recomiendo que a los que son fanáticos al picante que le echen chile manzano o habanero y les va a quedar muy sabroso y le agregan si quieren un poquito más de camarón y después el camarón pequeño y no lo pican o camarón grande y lo pican como se le hizo es un coctel diferente al tradicional que todos conocemos listo y así queda nuestro coctel y ahora vamos a servirlo ok familia y ahora vamos a probar yo lo voy a acompañar con unas galletas pero ustedes lo pueden hacer en tipo coctel en su copa o en tostada yo lo voy a poner en galletas mas que no lo tiren que el camarón es bendito y todavía lo tiran vamos a poner en nombre unas tostadas con galletas voy a hacer dos ya me dio de nuevo hambre aunque ya comimos y así quedan nuestras tostaditas de con galleta o nuestro coctel espero les guste ok familia aquí ya tenemos nuestro coctel de camarón lo pueden acompañar con una tostada con galleta o en su coctel como es normal pero así se nos antojo ahorita y vamos a probarlo provechito están comiendo y vamos a ver que tal sabe no me van a creer pero con chile manzano agarría mejor sabor muy bueno pero es un poco diferente al tradicional pero está muy bueno pero el chile sí me decepcionó no picó nada tiene que picar sabroso y no pica nada pero con manzano o habanero va a quedar mejor muy bueno muy bueno y luego con una cervecita ay papá bueno panilla este es un vídeo más del agro y familia espero les guste háganlas está muy sabroso pero yo les recomiendo que los chiles en vez de jalapeño echen o serrano o chile habanero y le va a dar un picante un sabor picoso muy muy sabroso y se va a quedar súper excelente así quedó bien para los que no comen picante pero yo uno que come picante a mí me hizo falta picante para sí miren recomendado ahora sí familia espero les guste este vídeo muy pequeño ojalá lo traten de hacer y lo disfruten bueno nos vemos el próximo vídeo de lauro y familia blogs adiós soportan bien y